Bienvenidos a QuintoPoder.com.com, gracias por conectarse con todos nosotros. Una balacera entre supuestos delincuentes y la policía dejó a cuatro uniformados heridos. El hecho ocurrió la mañana de este viernes en el barrio Montelíbano, cuando desmantelaban una olla. Una vez la persona que estaba al frente de esta olla vio la presencia de la policía, salió corriendo, quebrada abajo. Obviamente los uniformados siguieron a esta persona, entraron e hicieron resquisa y encontraron elementos que contienen sustancias psicoactivas. Durante el operativo también fueron detenidas cuatro personas, así lo dio a conocer el alcalde Francisco Mesaltamar. Duelo en Valladupar por la muerte del joven Vladimir José de la Hoz Orozco. El hecho ocurrió cuando se transportaba en una motocicleta desde la mesa hacia la capital del Cesar. Aunque fue auxiliado y remitió de urgencias a un centro asistencial, su corazón dejó de latir. Un hombre condenado por el delito de hurto calificado o agravado fue sorprendido por la policía cuando burlaba la prisión domiciliaria. Se trata de Ender Dubán Chávez Rueda, de 24 años, quien fue detenido por los uniformados cuando se desplazaba en una motocicleta por el barrio Los Milagros de Valladupar. Ahora deberá enfrentar otro proceso penal por el delito de fuga de presos. Un cesarense está entre los heridos durante una balacera en una finca del sur de Bolívar. Walter Novoa Libero, de 28 años, natural de Aguachica, fue empatado por los proyectiles en la región torácica, piernas y brazo izquierdo. Las autoridades investigan si hace parte de una banda de cuatreros. La policía inició una campaña para evitar la propagación del coronavirus durante el puente festivo. Se van a hacer diferentes controles disuasivos, preventivos y de control. Uno sobre las vías del departamento, a través de la policía de tránsito y transporte, en diferentes puntos estratégicos del departamento. Adicional, tendremos planes disuasivos y control en los diferentes puntos de aglomeración de personas. Gracias por conectarse con nosotros.